Estoy muy contento por verlo a ustedes, a Coco y Cristina Matos, son parte y toda la gente del canal, gente de mi familia. Muchos años apoyando a la escuelita de tenis, nada más que 36 años de escuelita. Y bueno, han pasado muchos chicos talentosos de salto y hoy justo nos encuentran entrenando con una pre-adolescente que tiene un futuro y un presente también muy lindo. Y bueno, Sarita Moglia Pagliarisi, como le dicen. Sí señor, Sarita está jugando muy bien, tiene unos golpes, un cadáver técnico bárbaro. Y justo nos conocimos hace muy poquito tiempo que estamos trabajando y nos agarró una época plena de competición. Entonces estamos trabajando mucho en la parte táctica, estratégica, porque hace poquito viajó a Capital a jugar un torneo nacional grado 2. Con un muy buen nivel, gran actuación en cingla y en doble. Hace dos semanas había jugado, 25 de mayo, a jugar un grado 3. También por zonas y tuvo un pequeño accidente, familia en casa, se lesionó la espalda. Entonces decidimos que este fin de semana le faltaba un partido, que por lluvia no pudo seguir el otro día. Y este se está preparando bien, gracias a los profesionales del doctor Maylin y al querido Diego Viola, que están haciendo un trabajo de recuperación. Hoy ya está pleno. Hace un par de días que volvió a entrenar y mañana ya viaja a Neuquén. Su primer nacional grado 1. Ahí juegan las mejores 30, 32 del país. No es poca cosa. Por supuesto. Y el otro día en una charla de amigos, que no están en el tema del tenis, le aclaraba que los chicos, la categoría hasta 18, se dividen cada dos años. Arranca a partir de los 10, que son sus 10, después cada dos años, sus 12, sus 14. Ella con solo 14 años está compitiendo con chicas de 15 y 16. Famoso primer año derecho y piso. Así que yo nunca les di prioridad, les volví ya a los resultados, menos en el primer año. Así que yo lo único que les deseo es que se divierta, que crezca como persona, va a conocer lugar, clubes, chicas. Y eso es lo que me importa. Y creciendo como persona va a crecer como tenista.